Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque les quiero mostrar una bienvenida que no es novedad pero yo no se las había podido mostrar. Les estoy hablando de Elizabeth Swan, este personaje de Piratas del Caribe que podíamos tener solo hasta nivel 6 hasta hace poco que salió la actualización de Piratas del Caribe junto con Peter Pan y ahora sí podemos llevarla hasta nivel 10. Entonces como antes no les había mostrado la bienvenida a este personaje, ahora que la podemos seguir subiendo voy a aprovechar y mostrarle cómo es. Por acá les muestro todas las fichas que precisamos para subir a Elizabeth de nivel 6 a 7. Nos pedía bastantes cosas y le damos la bienvenida a Elizabeth a nuestro parque una vez más. Así llega, se cae de algún lugar y bueno, se acomoda y ahí está. Dice Elizabeth Swan, ha alcanzado nivel 7. Aún nadie se fía de mí. Y ahí la podemos ver, ya está en nuestro parque una vez más y ahí está más de cerca. Esas son las misiones que podemos cumplir con ella. Y entramos de nuevo a los personajes y ahora podemos ver los requisitos que nos pide para subirla a nivel 8. Primero nos pide 30 banderas de pirata que las podemos conseguir con estos personajes que aparecen por acá. Además precisamos 22 sombreros y espada y por último nos nos pide 16 sombreros de orejas de Elizabeth. Y con estos personajes se consigue esta ficha. Y con 7600 de magia y en 8 horas la subimos a nivel 8. Continuando como hicimos con Elizabeth Swan, ahora les voy a mostrar el de Will. Como ya saben este personaje lo podíamos subir solo hasta nivel 6, ese era el máximo. Hasta que hace poco salió la nueva actualización de Piratas del Caribe y ahora sí lo podemos llevar hasta nivel 10. Bueno, por acá les muestro, yo ya lo subí de nivel 6 a 7 y me olvidé de grabarlo, pero bueno, les muestro ahora que para subirlo del nivel 7 al 8 estos son los requisitos que nos piden y son 30 banderas de pirata. Además precisamos 26 espada y sombrero con plumas que los podemos conseguir con estos personajes. Además nos piden 22 sombreros de orejas de Will con 6500 de magia y en 8 horas lo subíamos a nivel 8. Y ahora sí le damos la bienvenida. Así es como llega Will a nuestro parque con su espada y como muy caballero parece. Bueno, ahí está haciendo sus cosas con la espada. Dice Will Turner, alcanzado nivel 8. ¡Alto bucanero! Y volvemos a entrar a los personajes y ahora nos muestra los requisitos para subirlo a nivel 9. Se los dejo por acá para que vean cuáles son. Piden 40 banderas de pirata, 32 espada y sombrero con pluma y 30 sombrero de orejas de Will. Además 8.450 de magia y en 16 horas lo subimos a nivel 9. Bueno, eso ha sido todo por este video también, súper cortito, para que todos puedan ver la bienvenida de Will y a quienes no lo conocen todavía. Y bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!